telas común vuelvo a ponerlo con todo y prensa telas la aguja vamos a seguir con esta finita que es una de mis preferidas y vamos a ver lo que es el dobladillo fino en el caso de las que tengan 523H y 423S lo tienen incluido es un piecito que tiene adelante una boquilla entonces por esta boquilla lo que va a hacer es que va a ir enroscando la tela para generar un dobladillo fino de 2 milímetros a ver acá se ve bien en esta se ve bien entonces me va a quedar un dobladillito bien finito muy bien vamos a colocarlo muy bien aguja para usar este prensa tela de dobladillo fino aguja al centro seguimos en recta la punta de así va a ser la que generalmente usas entre 2 y 3 y vamos a ver cómo se usa hay dos formas hay gente que lo que hace es dar una puntada con los hilos esto lo he visto y es válido yo igual voy a mostrar el que a mí me resulta pero hay gente que da una puntada con los hilos y se ayuda con los hilos a meterlo por la boquilla yo voy a mostrar la que a mí me resulta y también la que está en el manual que es predoblar la tela unos 2 milímetros y luego 2 milímetros más es decir, tengo que lograr hacer un dobladillo lo más angostito que pueda esta forma de hacerlo les va a resultar útil para otros tips que les voy a mostrar que va a ser cuando tienen esquinas que están como más gruesitos este material es como una fibrana bien finita pero si llegara a ser como algún poplín o alguna telita de algodón que dobladillada queda más gruesa ahora les voy a mostrar algunos tips para pasar tanto las uniones que no se les saltee ni se les atore el material ahí en la boquilla así como también cuando realizan la esquina esto entonces predoblé un poquito sostengo los hilos porque estas telas son delgaditas voy a hacer 1 o 2 centímetros la que quiera un solo centímetro se anima pero yo hago un centímetro sin meterlo en la boquilla solamente aplasto este predoblado que hice una vez que estoy confiada que ya se va quedando clavo la aguja clavo la aguja porque voy a levantar el prensatelas y solito voy a meter ven como se mete el material como está predoblado se mete en la boquilla y a partir de ahí todo mi trabajo va a ser entregarle a la máquina la tela que no debe exceder esta distancia que me marca la boquilla si yo le doy mucha tela voy a hacerlo a propósito si yo le doy así de tela lo que va a hacer es que no va a llegar a formarse lo tengo acá lo hice a propósito cuando ustedes le dan mucha tela la máquina no llega a doblar se ve acá que sobra tela entonces porque la boquilla es solo para 2 milímetros todo lo que exceda los 2 milímetros me va a quedar para afuera ¿se entiende ahí? todo esto sobra porque le di mucha tela entonces guíate con el tamaño y cantidad de tela que te pide la boquilla para que te quede siempre bien fino lo que va haciendo la boquilla es enroscar para que la aguja lo pise con una recta puntada al centro pie de dobladillo fino y la aguja al centro hay un set que viene que es el set de 4 y 6 milímetros ahora voy a ver si las chicas me lo pasan para que se los muestre cuanto más grandes los milímetros va a ser más gruesa la tela es decir esto dijimos que para telas finitas va bien este de 2 milímetros el set de 4 milímetros y 6 milímetros lo voy a utilizar entonces para telas más medianitas o más gruesas siempre entonces me guío la cantidad de milímetros que me marca la boquilla no le doy de más ya ahí le estoy empezando a dar de más les voy a mostrar la diferencia de cómo quedó cuando le di mucho más sigo hasta el final tranqui saco la tela también si no corto derecho pasa esto que al principio que venía derecho quedó bien el dobladillo fino esto siempre se hace del revés de la tela este sería el derecho pero ustedes siempre van a ir mirando cuando alimentan la boquilla del piecito van a ir mirando el revés acá la tela no estaba bien cortada entonces me sobraba un poco ven que se logra hacer el dobladillo pero sobra tela es porque no está bien cortada entonces me queda bastante irregular o de repente la boquilla toma más tela de la que le estoy dando así que practiquen con esto que está buenísimo el piecito para las que trabajan con prendas finas es una hermosa terminación este es entonces les voy a sacar y se los muestro este era el dobladillo fino el de 2 milímetros viene solo acá está es así la caja y este es entonces el juego de 4 y 6 milímetros le decimos el set de dobladillo este es apto para 5 y para 7 milímetros o sea que las chicas que tienen 20, 30, 41, 20 también lo pueden usar y lo que son son dos prensatelas con una boquilla más grandecita y la otra todavía más grande les hacen un dobladillo de 4 milímetros y de 6 milímetros ¿sí? funciona de la misma forma entonces sí, preguntas si para el prensatela de dobladillo ¿tienen que ser telas con cuerpo? no, generalmente se están indicando telas delgaditas para todo lo que sea telas con más cuerpo ya sí te recomendaría que hagas un dobladillo tradicional o de repente si tenés overlock o quisieras hacer algún tipo de de festón que lo hagas de otra forma pero ya si la tela es mediana o gruesa no lo hagas con esto porque la boquilla es bastante finita y no te va a pasar la tela es bastante delgadita ¿sí? entonces hay una gran duda y es que ¿cómo realizan las esquinas? por ejemplo con este dobladillo con este dobladillo fino las esquinas las van a realizar de la misma forma ahí se ve bien pueden empezar de este a punto por ejemplo o puede ser que de repente vienen haciendo todo este lado y se encuentran con que acá abajo tienen la parte que ya dobladillaron entonces acá en la esquina vamos a hacerlo de este lado pero sería lo mismo de este otro van a tener que doblar dos milímetros dos milímetros más arrancarlos normalmente como hicimos sin meterlo en la boquilla y a partir de ahí clavar la aguja y meterlo en la boquilla para que siga guiándose con el dobladillo ¿sí? vamos a hacer acá voy a empezar de este lado que tengo acá arriba la parte que se de dobladillo marco dos milímetros ayudate también con la plancha yo acá no estoy planchando pero esto te ayuda mucho prepararlo con plancha cosés el primer centímetro centímetro y medio clavás tu aguja levantás la boquilla y calzás la tela y a partir de ahí es el mismo trabajo sostén siempre del ancho de la boquilla no le des más tela de más porque no te la va a enganchar y así hasta el final hay otro momento que también les da como un poco de cosa esto lo voy a mostrar entonces me queda la esquina donde arranqué la doblé empecé normal y luego ya se metió en la boquilla y quedó perfecto todo el trabajo lo hizo el prensa de telas acá se metió una pelusa perdón entonces hay otro momento que también es como medio que da como un poquito de miedo y es cuando tienen una unión por ejemplo vamos a unir dos telas y qué pasa cuando estoy utilizando este prensa de telas y de repente tengo la unión en el medio del vestido o en el costado de la pollera porque va a pasar que como hay dos capas y están encima con algún tipo de terminación puede ser que se te atore en la boquilla y no te avance entonces venía bárbaro habías logrado practicar te salía derechito y de repente queda todo torcido vamos a ver cómo se hace primero estoy asimulando una unión de piezas simplemente estoy enfrentando dos capas de tela esto tal vez hay veces que uno incluso hace o overlock o un pequeño zig zag muy chiquito para hacer alguna terminación fina y que no se deshilache pero tenés esta situación que vos tenés que hacerle el dobladillo a esta parte de abajo y en el medio tenés esa costura con esas dos capas de tela que terminan siendo cuatro porque son estas dos más las dos de abajo o de repente tres en esta parte se llega a ver entonces ahí lo que suele pasar es que si vos estás con el pie de dobladillo se te va a atorar y no va a poder avanzar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente lo mismo que hicimos con la esquina cuando comenzábamos es decir arrancamos normalmente doblo predoblo dos milímetros dos milímetros hago el primer centímetro clavo la aguja calzo en la boquilla y voy normalmente esto ya estamos súper cancheros voy tranquilo pero de repente se me está viniendo la costura ¿qué voy a hacer? uy entonces recomendación lo que vas a hacer es ¿te acordás que como empezaste que doblaste dos milímetros y volviste a doblar dos milímetros? clavas tu aguja porque estás por levantar el prensatelas y sacás de la boquilla sacás la tela acomodás todo manualmente bajás el prensatelas seguís manualmente a ver esperen que se me cortó el hilo justo todo pasó ahí la aguja acá la tiré se me cortó vamos a cambiarla muy bien ahí va mientras hay preguntas están diciendo si lo pueden ver también por el canal de YouTube si esto se va a subir al canal de YouTube siempre generalmente son unos días hasta que Facebook nos libera estos videos y ya después los subimos a YouTube así que pero si lo van a tener y después si para Skyline las 5D se sirve ¿cómo? ¿la Skyline? para la Skyline ¿este prensatelas? sí, sí, sí lo podés utilizar de hecho me parece que con Skyline lo tenés incluido tenés que fijarte en tu manual todo lo que es el el dobladillo el pie de dobladillo generalmente en algunos modelos se llama D contiene la letra D así que fíjate si lo tenés incluido y si no podés adquirirlo perfectamente entonces lo que hago es doblar toda esta parte 2 milímetros y 2 milímetros lo más finito que pueda paso por arriba y cuando ya se me pasó la parte de de la costura clavo la aguja lo mismo cuando empezaste alzo todo en la boquilla y continúo si si acá tuviera otra costura que ya está dobladillada y te da miedo pasar o es muy grueso haces lo mismo en algún momento parás clavas la aguja dobladillas manualmente sacas de la boquilla y seguís entonces ahí de adelante no pasa nada sigue todo dobladito finito si esta es la forma que tenés para pasar lo que es las las uniones o las costuras internas con este mismo prensatelas acá es donde les quería decir que hay otra función que me encantó y quiero compartirla y es que se acuerdan las terminaciones de picot que se le decía que en las puntadas en lo que era la ropa de bebé era muy muy lindo bueno descubrí yo también me voy capacitando me puse a ver algunas capacitaciones y con este prensatelas y la puntada G que es la de falso overlock generalmente en todas se llama G en las que tienen computarizadas habría que ver el número de puntada que te toca ahora te lo voy a mostrar para que la ubiques en tu máquina pero con subiendo la tensión un poquito y con la puntada G podés hacer esta terminación muy linda en telas de punto lo traté de hacer en telas planas y no se aprecia tanto es como que todo lo que tenga un poquito más de cuerpo se ve un poco mejor entonces mi recomendación también para que pruebes si ya tenés este prensatelas o si estás buscando realizar este tipo de terminación de picot se ve ahí muy bien entonces que lo pruebes con este prensatelas ¿cómo sería entonces? lo mismo pero con otra puntada acá si vamos a subir la tensión si la tenías en 3 o en 4 que es la de costura vas a subirla a propósito como a un 5 o 6 y vas a elegir la puntada de falso overlock pero no elastizada no la queremos en G sino que la vamos a probar en la G verde no vamos a llevarlo hasta acá sino que largo de puntada sigue siendo el mismo entre 2 y 3 el ancho vas a seguir con el mismo porque lo que quieres es que envuelva todo el borde de la tela y si vas a utilizarlo como para telas planas no vamos a irnos a SS vamos con la G ahí va y el trabajo va a ser el mismo va a ser ir alimentando la tela en la boquilla lo empezás de la misma forma predoblás haces unas puntadas con estas telas sobre todo agarrá los hilos al principio para que no te lo trague la aguja cuando estás que ya se cosió un pedacito clavas la aguja metes todo en la boquilla y ahí seguís ahí calzó y ahí simplemente como esta tela no se deshilacha si quieren no hagan doble doblez es decir solamente inclino la tela con la inclinación que me marca la boquilla subo un poquito la tensión para que se vea más el picot ahí les voy a mostrar la diferencia que queda entre una y otra con más tensión y con menos tensión lo grande del picot también se lo da el largo de puntada si vos haces una puntada más corta te quedan los picots más cortitos más chiquititos voy a mostrar hasta ahí entonces esta primer diferencia va a ser entre una tensión en 5 que no se veía tan el globito o sea tan este picot tan redondo acá lo empecé a subir a 7 y ya se empezó a ver más con la forma clásica del picot y acá queda más lindo lo llevé entre 1 y 2 de largo de puntada y ven que se forma bien el clásico picot miren que divino que queda al lado de afuera así que tienen también si ya tienen este prensatelas o quienes estaban buscando alguna terminación de bebé pueden utilizar pie de dobladillo con esta puntada G que era la que usábamos de falso overlock pero no elastizada la puntada clásica que hasta las chicas de 2020 tienen y pueden aprovechar si muy bien entonces vamos a pasar